Hola, buenos días. Hoy desde la vereda La Estrella, mi nombre es José Castaño, el clavellino. Hoy nos encontramos con Diego Libreros. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, súper bien. El día de hoy nos va a hacer un pequeño recorrido por una hermosa finca que se encuentra en este sitio para venir a acampar, para pasar un día maravilloso. Está organizado para pasadillas y quiere venir a hacer su sancocho. Si usted lo quiere cocinar al lado del río, bien rico, si no, ellos se lo cocinan y lo atienden como un rey. Bien, vamos, acompáñame. Diego, ¿nos invitas? Vamos. Bien, vamos. Aquí empezamos a bajar. Tiene una excelente entrada. Puedes venir en tu vehículo. Y hay mucha, mucha vegetación, mucho verde hermoso para los amantes de avistamiento de aves. Se siente el río al fondo. Vamos a conocerla. Allá tenemos visibilidad del río. Qué rico para venir con la familia, los niños. Traer a los niños un sitio seguro, agradable y el río no es peligroso. Tiene un hermoso bosque para aquellos que les encanta el contacto con la naturaleza, la aventura, caminar un poco entre el monte y llegar al río. Si te gusta la naturaleza, si te gusta el contacto con la naturaleza, este sitio es para venir a pasar un día muy agradable. Puedes venir a acampar o simplemente hacer un pasadía con toda tu familia. En nuestra finca tenemos árboles ascensales como el tambor. ¿El tambor es ese grueso que se ve ahí? Ese que está ahí. Qué hermosura. Tenemos el canelo. El canelo. Es este. Árboles bastante antiguos. Para estar de este gruesor y todo eso han pasado bastantes años. Y muchos. Y atrás, en la parte de atrás, tenemos un gualanday. De otra gran variedad que hay. Este es un hermoso bosque. Está muy bien cuidado aquí. Aquí tenemos un árbol de caimo. Esta es una fruta tropical. El árbol es bastante antiguo, por lo que está muy alto. Dicen los que saben que estos árboles dan cosecha cada dos, tres años. Este, el señor Diego, está tratando de recuperarlo, ya que es muy bonito, muy antiguo, sino que ha estado un poco abandonado. Entonces, tengo que quitarle todos esos parásitos que tiene el árbol. Muy hermoso. Después de un rico almuerzo, puedes venir y templar tu hamaca en este sitio. Con el ruido del río, puedes echarte tu siesta. Sitio para colocar las hamacas. Cuenta con un fogón de leña, le echo en piedra, para que haga sus deliciosos ancochos. Aquí tenemos esta espectacular cocina al aire libre, para que venga y disfrute de sus almuerzos. Amplia. Es una cocina bastante amplia. Un comedor acá, aproximadamente como para 40 personas. Divinamente acomodadas. Aquí tenemos este hermoso sitio. Es un sitio que sirve como para campamento. Campamento de aventura, con el río al fondo. Aproximadamente hay capacidad para unas 30 carpas. Es un sitio espectacular para venir a acampar. La finca cuenta con lago de pesca. Mira como se diría el pez. Si tú deseas venir a pescar. Mira el patico. Aquí tenemos esta zona verde. La puede utilizar con su familia para camping o picnic. Para que tenga sus reuniones familiares. Es muy delicioso porque está el río al fondo. Se puede bañar. Qué rico estar aquí con toda la familia. Gracias, don Diego. Bueno, aquí tenemos nuestro nacimiento. Es Agua Pura, es un manantial. Nace directamente desde la peña. Ella nace bosque arriba. Y viene aquí y nos llega directamente a la finca. ¿Cómo se llama este charco? Estamos en este momento en el charco del duende. Estamos con nuestro guía regional, el señor Diego Libreros. Este es un sitio que también disfrutan mucho las mascotas. Los niños. Los invitamos a esta hermosa finca para que vengan y gocen y disfruten con toda su familia. Desde el adulto mayor hasta los niños están realmente invitados a esta grandiosa finca. Muy hermoso. Gracias, Diego.